Eh, che, Teno, ¿qué haces desde temprano prendido a la TV? Estoy palpitando el partido que va a paralizar a la Argentina. Si estás hablando de Cambiemos, ya ocurrió. No, el superclásico entre Boca y River. Por suerte, ante cada jugada polémica, la tecnología del VAR va a aportar soluciones. En cambio, antes, los mellizos hacían la jodita de cambiar rápido de asiento sin que nadie se diera cuenta. ¿Y si vamos a ver el VAR aplicado a los políticos? ¡Y dale! Mirá, Menem me está votando en el Senado. Pero el VAR muestra que es la mano de Pichetto la que vota por él. Mirá, Gargamusa, Leopoldo Moro sigue tratando de inculpar al gobierno de tramar conspiraciones. Por suerte, el VAR mostró de dónde saca las pruebas. Buenas. Ah, ¿qué es eso, Norio? Los líderes peronistas se reunieron para discutir los posibles candidatos para el 2019. El VAR muestra qué tipo de política usan para tan importante decisión. Eh, no, gracias al VAR se puede afirmar casi con seguridad que el Papa es peronista. ¿Y cómo se dieron cuenta? Eh, es que habló del milagro de la multiplicación de los panes. Pero escuchándolo con el VAR se oye la multiplicación de los choripanes. De los choripanes. Mirá, ahora en el VAR están analizando las últimas acciones de Mauricio Macri. Y lo adelantan y lo rebobinan una y otra vez. En realidad la grabación es así, Teno. Macri va para adelante y para atrás sin necesidad de rebobinarlo. ¿Volvemos con Marcelo y Edgardo? ¡Y dale!